Y desde el estado de Guanajuato Y decirte que nunca te quise amor Y que nunca sufrí cuando me dejaste Y decirte que yo no sentí dolor Pero mira las cosas no nos engañan No me dejan mentir, no me dejan no Yo por siempre en las noches cuánto te extraño Y es por eso que quiero decirte hoy Llévame contigo, te quiero cariño, te quiero Llévame contigo, conmigo cariño, te quiero Llévame contigo, te quiero mi vida, te quiero Llévame contigo, conmigo esta canción Si tan solo supiera que me recuerdas Y que luego te llega de mi canción Y que tú por la noche siempre me sueñas Y que siempre en las noches me escuchas Llévame contigo, te quiero cariño, te quiero Llévame contigo, conmigo cariño, te quiero Llévame contigo, te quiero mi vida, te quiero Llévame contigo, conmigo esta canción Oye esta canción Oye esta canción Oye esta canción C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C-N-C Gracias.